Fue en 1885 cuando se creó el primer automóvil y es sorprendente notar los lejos que se han encontrado los autos en términos de diseño, apariencia y rendimiento. Con la inclusión de tantas características mejoradas y geniales, los autos de hoy en día son el epítome de la tecnología moderna. Te sorprenderá saber que con tantos avances todavía hay autos que no pasan la prueba de choque, aunque están marcados como inseguros. La peor parte es que los ves en las carreteras. Los conductores tienen como prioridad mantener a los pasajeros, los transeúntes y a ellos mismos a salvo, pero el elefante en la habitación es que los autos y las pruebas de seguridad no se tratan de la misma manera. No importa lo estrictas que sean las directrices porque las clasificaciones de seguridad varían de un país a otro. Ford Explorer. El Ford Explorer de 1991 fue presentado en 1990 que fue el primer SUV con cuatro puertas. Tenía fama de estar en peligro debido a su tendencia a estrellarse por defectos en el diseño. Sin embargo, todo el mundo pensaba que Ford había aprendido la lección después de eso, pero para conservación de los amantes de Ford, el Ford Explorer de 2018 falló en la prueba de choque pero todavía está disponible para su compra. BMW X1. El BMW X1 con un sistema de frenado automático eficiente, tiene dificultades para reducir la velocidad, a diferencia de los autos con los mejores sistemas de frenado automático. Este si hubiera fallado en todas sus tres pruebas ficticias con una puntuación de cero, incluso con la adición de tecnología como la detección de peatones durante el día. El BMW X1 falló en este sistema de detección durante la prueba de choque. Ford Escape. Otro vehículo peligroso que llegó a la lista es el Ford Escape 2018, que falló estrepitosamente en la protección de los pasajeros del asiento delantero durante la prueba de choque, pero eso no afectó al crossover que se convertiría en uno de los más vendidos en el mercado automovilístico. Toyota Tundra. Según las pruebas del Instituto de Seguros para la Seguridad de las carreteras, IHS, el Toyota Tundra 2019 fue marcado como uno de los pick-ups más peligrosos durante una evaluación. Las pruebas incluían que la camioneta aceleraba a 64 kilómetros por hora después de presenciar el desempeño del Tundra. No resultó en altas recomendaciones de los expertos. Toyota Hilux 2016. El Toyota Hilux 2007 estaba a punto de volcarse en la prueba de ALC cuando el conductor lo salvó por reflejo, pero el daño ya estaba hecho y obtuvo una mala puntuación. La historia se repitió en 2016. El IHS concluyó que el fallo estaba en el sistema de seguridad dinámico del auto y el rendimiento dependía en gran medida del tipo de neumáticos utilizados. Toyota RAV4. Los Tundra, los Hilux son los únicos niños que decepcionaron al padre Toyota durante las pruebas de choque. El RAV4 2019. Es uno de ellos también. Después de sobrevivir a múltiples pruebas, los expertos concluyeron que el Toyota RAV4 no era un SUV muy fiable, pero sigue siendo un gran SUV. Mercedes Clase A. El Mercedes Clase A durante una prueba de choque se volcó, fallando la prueba enormemente. Los medios de comunicación estaban encima de él, haciendo que fuera una prioridad para todos los autos de la Clase A el recibir mejoras, a diferencia de muchos otros. Mercedes ha aprendido la lección y ahora produce un auto que pasa la prueba de una sola vez. Jeep Grand Cherokee. Con lecciones en la versión anterior del Grand Cherokee, el nuevo Grand Cherokee tiene mejoras para superar los defectos. Sin embargo, en las pruebas de la IHS durante el choque, el airbag no se desplegó, golpeando la cabeza del maniquí con el salpicadero y cayendo al suelo. Supongo que el Grand Cherokee tiene más que aprender. Ford Pinto. Si Ford pudiera contar una historia triste sobre sus hijos, Pinto sería uno de ellos. Fue diseñado para un gran éxito, pero los especialistas descubrieron más tarde que si el auto era chocado por detrás, el tanque de combustible estallaría. Todas las pruebas tuvieron los mismos resultados tristes y decepcionantes. Sin embargo, la autoridad de Ford siguió adelante con un lanzamiento seguido de un trágico final de la historia. Suzuki Jimny. El Suzuki Jimny es un gran SUV para la conducción diaria, pero eso no lo convierte en una autoconducción seguro también. El Jimny carece de protección para los usuarios de la carretera, exponiéndolos a inmensas situaciones de riesgo. Durante las pruebas de choque de la ENCA, recibió solo 3 estrellas, lo que no es una buena puntuación para mantener la reputación. Dodge Journey. Si eres el que conduce un Dodge Journey, es mejor que estés alerta, porque no obtuvo una puntuación buena en la prueba de choque realizada por la IHS. Este auto mantiene a los pasajeros seguros. Incluso pasó la prueba de peatones también, pero terminó poniendo todo el riesgo en el conductor, causando una baja probabilidad de sobrevivencia.